Aquí tenemos un museo de aperos agrícolas antiguo, muy importante, muy importante, es verdad. Yo digo que casi, casi, diría que único en esta especie, porque por la cantidad de piezas, algunas únicas. Después la presentación, porque se ve que está todo ya reparado, y lo más que aprecian la gente es la información, porque está todo con su nombre, su uso, y está todo, verdad, muy controlado. Esto, hombre, la experiencia mía, como he sido siempre agricultor, no tenía ninguna pega, porque estas cosas las he usado de joven, las he usado entonces no tenía ninguna pega. Y dije, pues esto para, porque normalmente por ahí te ves museos y ves todas las cosas revueltas, sin tener orden. Y ya claro, dije, pues vamos a organizarlo por cultivos, y de esta manera se aprecia mucho mejor todas las herramientas. Pero la suerte que he tenido yo, como tengo ya bastantes años, por suerte y por desgracia, pues me ha tocado el vivirlo esto. Y claro, pues puedo dar fe de cada pieza. Esa es la ventaja que tengo sobre estas piezas. Agradecer a la gente que me ha donado muchas de las cosas, y la verdad, como el fin era siempre eso, el tener una cosa para el pueblo, donarlo al pueblo y tener un punto más para el turismo, pues la gente me ha colaborado mucho. Aquí tenemos una suerte de que en Fitio tenemos varios cultivos, entonces tenemos más piezas, por eso tenemos el cereal, tenemos la viña, el aceite, la fruta, entonces tenemos mucho más herramientas por esa razón.